El gran partido jugó un gran rugby, pero creo que en el primer tiempo, sobre todo, nuestras pérdidas de posiciones y sobre todo las fallas en defensa, hace que ellos nos han marcado puntos muy rápido, y después hace muy difícil correr todo el tiempo el partido de atrás. Te desespera a veces a querer seguir a jugar a veces en lugares más difíciles, pero hay que felicitar a Australia, queríamos terminar de otra manera, no queda otra que seguir trabajando y seguir mirando hacia adelante.